Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, tengo el placer de estar acá platicando con Yesenia y Aníbal, que bueno, que gusto verles amigos, que tal, como están? Gracias, gracias, bendiciones, pues gracias a Dios, aquí estamos, siempre bien. Ajá, pues, a los de gracias a Dios, pues, primeramente, por esa persona tan especial, que siempre nos ha bendecido, y espero que Dios se lo triplique, se lo suplique, porque, de veras, se lo digo, que es una persona tan, de gran corazón, que siempre está pendiente de nosotros, y mi mayor deseo es conocerla, conocerla personalmente. Primero Dios, verdad, la tengamos aquí un día, ella dijo que el día que venga, va a bailar con ustedes, con Joselito, con Aníbal, si, si ella tiene esa esperanza de un día venir y poder bailar con ustedes. Para bailar con ellos, que no le den más salud, más fuerzas, que me le den, que me, que me, que me, que cuida su familia, de enfermedades, de enfermedades, de todo, por donde quiera que ellos anden, es lo único que podemos pedirle a Dios, que podemos hacer por ellas, así es se merece de esto y mucho más claro ok gracias por el esfuerzo que hace también porque no es dinero que ya no lo va a recoger y el dinero que ella le cuesta también y eso es de valorarlo tomarlo muy en cuenta así es cabal y así por aquí estamos por aquí estamos siempre en la lucha pues con aníbal ahí siempre tratando la manera de salir adelante pues y bueno con las bendiciones que a veces pues los manda pues ahí estamos siempre siempre al pie del cañón como dice en las ventas y luego pues el baile que es algo pues inevitable pues que bueno esta pareja son grandes emprendedores y además de eso son de los mejores bailarines de aquí a la plaza yo siempre le he dicho verdad y quiero tener el placer de entregarles acá 30 dólares a aníbal vea cuente los animales allí y 30 dólares a yesenia cuéntelo y enseñar la cabal animal ok o le sobró 5 si no yo he puesto 5 más usted 30 estamos bien verdad vaya algún saludo ahí o alguna despedida para la niña reina niña reina no no tengo palabras niña reina como siempre le he dicho me da mi agradecimiento por ese apoyo por ese corazón tan bueno que tiene y le digo es de de valorar su esfuerzo el dinero que usted nos manda y de pensar en que nos podemos invertir en cosas cosas buenas y cosas que nos puedan realmente servir porque no lo vamos a rayos vamos a derrochar a ir a comprar cosas que son innecesarias no al contrario hay que hay que pensar en que lo vamos a invertir algo que nos pueda nos pueda ayudar con tanto así es eso es lo mejor verdad que el dinero es bien invertido por medio de ustedes porque verdad la verdad es que todo el dinero pero en casos así yo lo tomo muy 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 a pecho ajá porque son esfuerzos de otras personas entonces eso hay que valorarlo así es ahora cuando uno se gana el dinero y ya uno puede disponer este dinero es especial es de valorarlo un poco más así es así es muchas gracias bendiciones pues por este gesto que ha tenido a bien pues con nosotros gracias le estoy infinitamente agradecida primeramente a dios y luego a usted porque dios que la bendice y dios pues es el que toca corazones y como dice acá Aníbal pues la verdad pues nosotros cuando recibimos una bendición pues no lo vamos a derrochar que nos vamos a ir que se yo a tomar porque no tenemos el servicio no lo malgastamos siempre tratamos la manera de invertirlo en algo productivo en algo que nos va a servir para nosotros no en cosas vanas no en ropa no en zapatos no en cosas así no en cosas más especiales ok bueno pues muchas gracias y para mí es un placer verdad poderle servir a ustedes y le doy gracias también a la mía reina porque por medio de ella me he hecho amigo de ustedes y verdad siempre éramos amigos verdad porque pero ahora creo que somos un poco nos conocemos un poco más y le doy las gracias a la mía reina por tener esa confianza conmigo para que pueda y gracias a ti también por estar siempre pendiente pues bueno gracias también a usted porque pues cuando hay bendiciones usted siempre nos busca siempre nos dice si les han mandado una bendición y ahí está pues pendiente de nosotros pues a él eh eh no además es una persona muy ejemplar pues yo pues agradezco pues porque a él siempre pues las peticiones de que mandan y él siempre las entrega y esta es prueba pues de que a nosotros pues nos ha entregado lo que Exactamente usted nos ha enviado No, el día ni a Reynita me dijo que me iba a mandar una bendición, pero me dijo que iba a escoger el youtuber. El youtuber. No, le dimití más, le dimití más. Ok. Para mí es una persona correcta. Bueno, ahí estamos, muchas gracias. Ahí estamos a la orden, ¿verdad? Gracias, señor Reynita. Muchas bendiciones y gracias, gracias. Le damos las gracias del corazón. Oye, díese mucho y que yo me la bendiga. Bueno, bueno, ok. Que algún día usted pronto pueda venir. Por aquí vamos a estar esperándola, con unos brazos llenos de amor para usted. Ok. Bueno, Aníbal, ahí estamos a la orden. Gracias, Jessy. Bueno, gracias, gracias. A bailar. Bueno, me llega, me llega. Bueno, bueno, gracias, gracias. Qué bueno, qué bueno. Ahí estaba, ahí estaba Aníbal y Yesenia. Ey, se me olvidó ir a ver, a grabar las canciones de, en el combo Cuscatleco. Bueno, lamentablemente tengo que ir, tengo un compromiso ahorita y ya no puedo grabar ahí la cancioncita. Pero Selena quedó de encargada de eso. Gracias, gracias. Nos vemos en el próximo video. ¡Salud!